Jugar, 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 jugar. Héctor. Hola Chris. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Yo muy bien y vos? Emocionado por estos 25 años que celebramos juntos. Juntos, con vos que estás mirando. Juntos, con vos que estás jugando. Juntos, ponemos un poquito. ¿Sabes por qué nos vamos a jugar por vos? Porque vos estás en la edad de los ideales, de los sueños, de elegir, de creer, de crecer. Y ahora sí, mis chiquilines, con ustedes, Cris Morena. ¡Con ustedes, Cris Morena! Impresionante, jugate conmigo. Jugate ya. Vos sabés que me ha tenido el placer de ir a jugate conmigo, pero fui con Nico Repeto. Cuando Nico Repeto fue de invitado al programa de Cris Morena, de jugate conmigo, yo estaba en FAX en esa época y fui justamente a acompañarlo a Nico. Y yo era la primera vez que entraba a Telefecho. Y entraba ahí y vi jugate conmigo. Y estaba asombradísimo, me encantaba el programa. Y la verdad que ha sido un éxito histórico. Fue increíble. Maravilloso. Me voy a empezar a llorar desde ahora, pero me quiero reír. Gracias primero, gracias. Gracias a todos. A todo el público que siempre nos acompañó en Telefe, que consideró a Telefe, su familia, su hogar, su identidad, su mundo, sus sueños. Por supuesto, gracias a Gustavo, que fue el líder de toda esta historia maravillosa del planeta Telefe. Y ahora tu hijo. Telefe es mi familia literal. O sea, está Gustavo, estoy yo, está Romina en el corazón de todos. Y está mi hijo Tomás, ahora siendo la cabeza de esta aventura. ¿Cómo sucedió este comienzo de jugate conmigo? ¿Cómo comenzó la idea? Y una locura, no sé cómo fue, porque yo era actriz, se suponía. Nunca pensé que iba a conducir. Y de pronto se nos ocurrió con Gustavo una idea. Habíamos visto algo en Estados Unidos divertido de desafíos, de challengers. No tenía nada que ver, pero... Y dijimos, bueno, ¿por qué no armar un equipo de gente? Y darle a los chicos la posibilidad de la libertad, de enchastrarse, de tener premios importantes. Antes te regalaban un cassette, ¿viste? Cuando hacías un programa. Y ahí en Jugate fue increíble todos los premios que se llevaban los chicos. Y, bueno, fueron cinco años maravillosos, donde crecieron un montón de artistas increíbles. Pasaron un montón de artistas increíbles. Y yo fui muy feliz, muy feliz. Vamos a hacer... Me fui de la televisión. No, me fui como... Adelante de cámara. Claro, adelante de cámara y pasaste detrás de cámara. Y detrás de cámara realmente has creado hitos en la televisión argentina. Y no solamente en la argentina, sino que se han visto en grandes partes del mundo. Tus ficciones fueron impresionantes. Fueron un antes y un después. Y muchos, muchos chicos que están acá, mucha de la gente que está presente acá y la gente que nos está mirando en su casa, se han enamorado de tus personajes, se han enamorado de tus historias, se han enamorado de tus temas de música que los has creado vos. Y aquí tenemos un compilado de las historias a las que nos ha llevado Cris Morena en Telefe en estos 25 años. En el comienzo fue buscar... Siempre se puede, solo hay que hacerlo. Mirar la luz para hacer... Y empezamos a jugarnos. Y jugar era liberar. Jugar era reír. Jugar era compartir. Jugar era soñar. Jugar era buscar. Y en ese buscar, encontramos nuestra chiquitita. La que éramos. La del corazón. Ya que todo, 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 es tuyo si querés. Y la siembra siguió. Hoy aquí, mañana allá. Siempre soñando un mundo mejor. Más luces prendidas, menos conciencias apagadas. Y sus pimpollos, los que habían aprendido que la medida de sus vidas era el amor y nada más, crecieron y se transformaron en adolescentes. ¿Y por qué no hacerlos vivir esos veranos que son inolvidables? Donde creemos que nada nos puede pasar. Donde la amistad es lo más importante y el amor lo más fuerte. Y como de barco se trataba, decidimos hacernos piratas de su historia. Para entre todos, luchar por la justicia y la libertad. Y así, hablando siempre desde el corazón, empezamos a gritar por las calles ¡Amor mío! ¡Amor mío! A todo aquel que se nos cruzaba. No fue nada fácil encontrarlo. Hacerlo crecer, florecer, con esta pareja que resultó más despareja de lo que pensábamos. Finalmente, este amor tan grande se volvió un tanto difícil. Y la bella y la bestia que llevamos dentro revolvieron todo, transformándonos durante cuatro años en casi ángeles. Ellos nos recordarán eternamente que detrás de las nubes el cielo siempre es azul y que se puede resistir al miedo y al dolor, aunque a veces el vacío se hace tan profundo que para atravesarlo necesitamos un aliado. Hablar de aliados es hablar de amor, es hablar de transformación, de renacimientos, de refundaciones, de pérdidas, de encuentros, de ausencias y de grandes presencias. Aliados fue un despertador, repitiéndonos incesantemente que nuestro tiempo es aquí y ahora. Y en todas estas historias se enciende una misma luz que nos dice ámame cuando menos lo merezco ya que es cuando más lo necesito. Siempre se puede, solo hay que hacerlo. ¡Gracias! 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 Es un libro lleno de emociones, ¿no? Es un libro de la vida. Es el verdadero libro de la vida. En verdad, siempre hay un libro de la vida en todas mis historias, pero este es el primero, ¿no? Es el original. Lo buscaron mucho, me parece. ¿De chiquititas? Sí. Siempre se puede, solo hay que hacerlo. Y en todas estas historias se enciende una misma luz que nos dice ámame cuando menos lo merezco que es cuando más lo necesito. Justo abrí esta página, mirá. Increíble. Agustina Cherry, que también ha vencido muchísimo a partir de chiquititas. Te agradecemos mucho por estar esta noche acá. Muchas emociones. Mil, milagros. Mil, la de chiquititas. Acá estamos. Y este libro de la vida que tanto encierra, ¿no? Tantas emociones, tantas historias. Y recién cuando lo veíamos, la cantidad de generaciones que has acompañado. Un placer. Un placer acompañarlas. Ojalá pueda seguir haciéndolo. Y, bueno, agradecer a Telefe que fue mi nido. Mi nido para soñar, para creer, para crecer, para volar. Y para que mucha gente de los que están aquí también hayan volado muy alto y estén hoy protagonizando y haciendo tantas historias. Bueno, gracias. Gracias por esta fiesta lindísima. Muchas gracias. Les voy a pedir que me acompañen las dos. Vengan para aquí, acá al costado. Los vamos a ubicar acá en este costado a mirar para allí porque esto no termina acá. Vengan aquí. Vamos a tener otra sorpresa más especial para Cris Morena y para todos ustedes. Sabes, el corazón a veces llora y nadie se da cuenta porque no se ve. Te duele todo adentro y estás sola. La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso te prenderé una luz y podrás ver Tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene alteritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo Con mi mijito Si con mucho amor Con mucho amor Se sanará Sana, sana el corazón Con la acción Sanna, sana el oye Sanna, sana el corazón Sanna, sana el corazón Con nana Si no sana hoy Sanna la mañana Sanna, sana el corazón Con la acción Sanna, sana, sana el corazón Dejamos una vez Sanna, sana el corazón Con nana Si no sana hoy Sanna la mañana Sanna, sana el corazón Nunca estás solo Siempre habrá un amigo Estando a mi lado No serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos Y miremos el sol Si le das la espalda Si le das la espalda Te darán la espalda Y en la vida Amigo Codo a codo Si le das la espalda Si le das la espalda No podrán mirarla Y en la vida Amigo Hay que saber mirar Y en la vida Y en la vida Se le das la espalda Amigo Como el amor, soy nuestro amigo, que camines solo Si tenés hermanos, caminarás mejor Soñar con todo, soñar, soñar con todo Soñar, sentirá pronto, buscar mejor Cantar, 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 opelos alas Juntos podemos volar, mejor Juntos podemos volar, 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 volar Juntos podemos volar, volar, volar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias, y de verdad sigo creyendo que juntos entre todos podemos volar mejor, lo digo para todo, para la vida, para el país, para todo, para Telefe, juntos podemos volar mejor. Gracias por inventar ese junto maravilloso. Gracias. Te amo, hijo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!